¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la alfa cerrada me podría ocasionar un problema serio y grande en el canal y no queremos que eso nos pase así que os voy a analizar el resto de contenidos de Battlefield 1 que está por lanzarse hasta que esto finalice. El community manager español, Beñad, ha comunicado recientemente en Twitter que aunque ahora no podamos decir absolutamente de alfa cerrada, pronto podremos hacerlo y que cuando ese momento llegue podremos contar todo lo que queramos. Con lo cual hay que esperar, puede que eso tarde días, una semana, dos semanas, tres semanas, no se sabe. Vale, yo de por si acaso os estoy preparando una recopilación exagerada, he tenido que hacer hasta limpieza en mi disco duro para almacenar tanta información. Y como os dije en el vídeo anterior de la alfa en el que os dije que me pusierais en los comentarios todas las preguntas, todas las que os pueda responder os las responderé cuando me la autoricen. Haré un vídeo especial respondiendo únicamente a todas vuestras preguntas, más ya todos los gameplays que ahí pueda. Que os digo que en el momento que se acabe la NDA os voy a reventar el feed del canal con la de vídeos que os van a caer de Battlefield 1, que os vais a echar las manos a la cabeza. Mientras tanto vamos a analizar este mapa de Amiens y os voy a dar varios datos históricos y varios datos curiosos. ¿Por qué el mapa de Amiens que vemos aquí tiene esta foto de presentación en la cual nos ponen a un tren? Bien, vemos un tren, varios soldados trepando por el tren. Estos son fotos in-game, la gente que no conoce Battlefield se piensa que estos son cinemáticas, que son cosas así hechas simplemente para subir el hype. No, si algo hace dice bien es que todas las fotos que saca las hace jugando, jugando en modo cinemático. En modo cinemático significa que no hay HUD, es decir que visualmente no vemos el arma, no vemos la mira, en este caso ni nada, ni vemos las tablas de puntuaciones ni nada. Esto se toma en modo espectador y así es como van haciendo 800.000 fotos, eligen una y en este caso salió esta seleccionada. ¿Por qué Amiens es una ciudad en ruinas? ¿Y por qué tiene una vía del tren? ¿Y por qué han elegido como Behemoth o como vehículo enorme para el mapa en vez del Zeppelin un tren? Os lo explico, muy sencillo. Apartado número 1, no hay mar ni zonas costeras cercanas ni limítrofes, por lo tanto no puede haber acorazados. Es un mapa urbano, tiene más sentido un Zeppelin, aunque los Zeppelines también se utilizaban para bombardear urbanos, tendrán que ir alternando para que no en todos los mapas, en estos casos, vayan a encontrarse un Zeppelin. Habrá que meter otro en algún mapa terrestre, por ejemplo, trenes, pues perfecto. También en la ciudad de Amiens ha sido elegida porque una de sus defensas principales era un tren. Bien, efectivamente, el tren del Hype, pero no solo ello, hemos visto ya en Artworks que el tren del Hype puede llevar incluso un cañón enorme, soberbio de artillería. Este cañón estaba presente en Amiens, era un cañón capturado por el Imperio Británico y que lo utilizaron para defender la ciudad sobre reales. Aquí lo tenéis en imágenes, con lo cual es muy presumible que aparte del tren del Hype esté presente en este mapa, que ya lo sabemos cómo está presente, que lleve un cañón de artillería tremendo. La cuestión es cómo disparará, qué clase de pepinazos va a soltar, se cargará un edificio entero de un pepinazo, habrá que esperar para abriguarlo. También han elegido la batalla de Amiens porque la batalla de Amiens marcó un antes y un después en la Primera Guerra Mundial. La batalla de Amiens puso el fin al bloqueo que hubo durante años, ese frente de trincheras, marcó el fin de la guerra de trincheras y a partir de ese momento pasó todo a ser una guerra abierta en la que unos atacaban, retrocedían, otros atacaban, así una y otra y otra vez. Y también porque en la batalla de Amiens fue una de las primeras en las que se incorporaron los tanques pesados para la lucha en combate. Tanques pesados, vehículos armados, etc. Destacar también, sabemos todos que la próxima semana a partir del 7 de julio, según Bardock, no lo digo yo, según Bardock, se acaba el NDA de otro mapa visto de Battlefield 1 que nos van a desvelar. Con lo cual, de los cuatro anunciados, sabemos que uno es la herida de San Quintín, que es el que hemos estado viendo una y otra vez en vídeos de la pre-alfa, nos quedan tres. Está el mapa, en este caso, que yo descarto, que es el de Montegrapo. Ese mapa en los Alpos Italianos. ¿Por qué lo descarto? Porque se ve en el otro Zeppelin. Se ve en el otro Zeppelin y tendrían que enseñarnos tanto al ejército austrohúngaro como al ejército italiano. Ya ha salido un tanque austrohúngaro en un teaser trailer. Podría ser que nos enseñen ese mapa. Pero si quieren elevar el hype, no nos van a enseñar otro mapa que salga otro Zeppelin. Yo creo que nos enseñarán otro mapa en el que salga el tren o el acorazado. Con lo cual, nos quedaría este mapa de Amiens o el de la frontera del imperio. En este mapa de Amiens es el que más bonito yo le veo, porque va a ser uno de los mapas de Battlefield 1 que es completamente urbano. Se va a desarrollar todo en la ciudad de Amiens. Entonces, la ambientación que nos dice atención es esto. Y la descripción, enfrentamiento cargado de destrucción en una ciudad majestuosa. Porque la ciudad era preciosa en su día y acabó hecha ruinas. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo acabó en la Primera Guerra Mundial. Reducida a escombros. Señores, es decir, que la destrucción que se va a esperar en este mapa, la recreación, sea algo muy similar. Que podamos reducir toda la ciudad por completo a escombros. Bien, nos dice que podremos luchar en las calles y plazas de la ciudad francesa de Amiens durante la ofensiva de Primavera de los alemanes. Ojo, esto nos pone en clara la ambientación. Ofensiva de Primavera descarta completamente una climatología de nieve en el mapa. Es decir, la nieve se queda descartada, todo tipo de climatología invernal. Sin embargo, esa zona es muy característica por niebla, sol, nubes y lluvia. Es decir, todo el resto de climatologías que sí hemos podido ver en el mapa anterior de la prealfa en la herida de San Quintín. Con lo cual, se va a repetir seguramente esos ciclos climáticos. Y lo que no sabremos es si se alternará entre noche y día, ya que estas ofensivas se realizaron sobre todo en esta zona por la noche. Con lo cual, podría ser que sea un mapa diurno-nocturno y que la climatología alterne de día a noche, sobre todo el ciclo del día. Podría ser muy interesante. Nos dice también que podremos hacer unas batallas entre callejones en ruinas, juzgados y varios puentes y vías férreas. Donde británicos y alemanes ansían controlar el núcleo de la ciudad. Sobre esto hemos visto varios artworks. Fijaros, en estos artworks se veían claramente lo que es el río, la ciudad, soldados cubriéndose, soldados corriendo, al fondo una catedral. Aquí tenéis la catedral, aquí tenéis los ríos. La representación del mapa es totalmente fiel a la realidad y es muy parecido por lo que yo estoy viendo y por lo que estoy analizando. Y nos va a recordar sobre todo a los veteranos de Battlefield 3, al mítico mapa del cruce del Sena en Francia. Un mapa urbano, con un río por medio, con varios puentes, además con un añadido vías del tren para que pase el tren del hype. Hay edificios emblemáticos en los cuales en principio se puede acceder a los interiores. Fijaros también en estos otros artworks que había, en los cuales este tanque atraviesa lo que parece ser un palacio, que podría ser la planta baja de esos juzgados emblemáticos de Amiens. Oye también esta escena en la que se intenta subir la infantería al piso de arriba de esos juzgados. También había edificios muy similares en la época en Amiens. Algunos salen en la película de Flyboys desde el aire, que es el Chateau de Ribéry, este que está en las afueras de Amiens también. Que es otro palacete enorme, que había otro edificio emblemático, pero lo descarto porque dicen que la lucha es dentro de por toda la ciudad. Como veis hasta mi hija se emociona por lo precioso que es el mapa. Bien, este mapa va a ser bastante interesante. Habrá que ver la vía del tren por donde pasa por todo el mapa, porque lógicamente, si tú metes el tren por un lado o por otro, no sé si van a hacer que el tren empiece a entrar desde un lado y luego vuelva a dar la vuelta y salga por el otro, o va a tener una especie de recorrido, digamos así curvado en ese, que vaya a ir para la izquierda, recorra un lado de la ciudad, luego por el otro, luego por el otro y luego salga por algún lado. Porque dudo yo mucho que sería un poco ridículo que nos metan el tren y que el tren vaya dando vueltas en círculos alrededor del mapa. Sería un poco extraño, un poco absurdo, ¿no? Pero todo podría pasar. También hay que tener en cuenta la destrucción del tren. ¿Cómo va a ser la destrucción del tren? Os lo habréis preguntado mucho seguramente. Yo tengo una teoría personal. Si el cepelín lo puedes destruir de cualquier manera, bueno, de cualquier manera no, dándole y dándole de hostia, y cuando te lo cargues, esté donde esté, se cae para abajo, y donde se haya caído, se ha caído y punto. Es decir, que no estás criptado, que se lo pueden destruir donde quieran. El tren tendrá que pasar igual, con lo cual yo imagino que podremos hacer saltar por los aires el tren de cualquier punto de la vía férrea que tenga el recorrido por la ciudad. Incluso, como yo para mi gusto, la explosión es algo bastante soso, igual que el cepelín se cae para abajo y deja todo su esqueleto, puede que el tren, como hemos visto en otros artworks, imágenes de barriles, de vagones, de barriles, sí, estoy yo de barriles y pensando en barriles de cerveza, de vagones descarrilados, podría ser que hayan puesto alguna especie de alternativa a la destrucción por explosión del tren en la cual este pueda ser descarrilado, y que pueda descarrilar en cualquier punto de la ciudad. Estaría bastante interesante, esto no dejan de ser teorías, señores, puede que salgamos de dudas sobre este mapa de Amiens el próximo 6 de julio, vosotros que pensáis, pensáis que va a ser este el mapa que nos desvelen, pensáis que va a ser el de Montegrapa, pensáis que va a ser el de la frontera del imperio, pues bien, empiezan las apuestas, nos queda aproximadamente una semana, bueno, una semana no, cinco días para salir de dudas, os voy a ir analizando los otros dos mapas que faltan, con todos los detalles históricos y todo, y veremos a ver qué es lo que ocurre, señores, y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Gracias!